Gente ahora mismo ya es 2021, bueno la verdad es que tuvimos muchos problemas en el 2020 pero algunas cosas buenas pasaron. Yo y mis compas te mandamos saludos desde este juego XD. Bueno que la pasen bien. Crack que haces viendo el video sin dejar tu rique o ya lo dejaste? Te reto a darle like al video. Buu, 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 buu.